Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin duda los salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodíaco cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción, la canción de los héroes Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin duda los salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodíaco cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción, la canción de los héroes Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer Caballeros del Zodíaco cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción, la canción de los héroes Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas demoníacas